Es paradójico que para hablar del silencio tenga que romperlo con cientos de palabras y sonidos que salen de mi voz. Pero elijo hacerlo porque al silencio le debo mucho de lo que soy, de lo que hago, de lo que digo en este podcast, que en su mayoría justamente está cultivado por largas horas de silencio y soledad. Silencios que han sido muy fértiles, a veces también agobiantes, en otras ocasiones confusos, no pocas veces estresantes y, claro, en muchas ocasiones reconfortantes. Así es el silencio, liberador, molesto, reparador, incómodo, necesario, útil, extraño, vital. Creo que es similar al amor. No puedes describirlo con total certeza, pero lo sientes y lo experimentas. El silencio es como el amor porque no avisa, llega y te impacta, te mueve y en el mejor de los casos te transforma. Suscita un mar de pensamientos, sensaciones y emociones, muchas de ellas conocidas, otras novedosas. No pocas veces algunas de estas emociones nos tocan heridas y nos hacen sufrir. Como el amor, el silencio llega y mueve cosas en ti, se va y deja huella. Es inevitable su presencia, su aparición en la vida. Es inevitable que te destruya o te construya. Pero bien, hablemos de cosas un poco más concretas y menos poéticas, aunque justo como en el amor, el silencio cobra una mayor riqueza, un mayor sentido cuando se narra de forma poética. Como por ejemplo en este poema que dice Me gustan los espacios en blancos en las páginas de un libro. Me gustan los puntos suspensivos, su presagio. Me gusta el instante previo al que inicia un concierto, luego de que los instrumentos se afinaron y el director sube al estrado. Me gusta el lejanísimo susurro de la calle en la madrugada. Me gusta ver dormir a mi hija. Es decir, me gusta el silencio. Así que bien, partamos de lleno con el hecho contundente de que necesitamos el silencio para reparar nuestro cerebro, estimular la creación de neuronas, facilitar el aprendizaje, mejorar la memoria, impulsar la creatividad, conocernos a nosotros mismos, conocer de verdad a los otros, conocer y apreciar lo otro, lo distinto, lo no humano y sobre todo lo invisible a los ojos. Aunque la importancia sea de esta magnitud, por alguna razón, cuando llega un soplo de tranquilidad y el silencio logra encontrar un ligero espacio en tu ciudad, en tu casa, en tu habitación, de forma casi automática elegimos romperlo. Música, notificaciones, imágenes, pensamientos, consejos, opiniones, noticias, series, películas, chistes, podcast, como este, son cosas que irrumpen y que convierten ese momento de descubrimiento en un momento de entretenimiento, distracción y ruido. Un ruido que nos empeñamos en sostener, en habitar a toda costa, porque no vaya a ser que me quede conmigo, con mis pensamientos, con mis sensaciones, con mi realidad, que muchas veces he dejado que otros la construyan, que otros me digan lo que está bien y lo que está mal, que me digan de quién me debo enamorar y de quién no, dónde debo trabajar y cómo, qué tengo que hacer y qué no hacer para tener abundancia, en fin, una serie de cosas que terminan haciendo eco en nosotros y terminan moldeando nuestra realidad. Pero bueno, no estoy aquí para anunciar el sinfín de daños que nos causa el ruido o no saber estar en silencio. Mejor aprovechamos el tiempo para anunciar todo lo increíble que puedas encontrar si te aventuras a dejarte habitar por el silencio. Y para hacer un breve resumen de lo que voy a desarrollar en todo este episodio, te cuento en pocas palabras que el silencio sirve para encontrar nuevos significados en la vida, para vivir el aquí y el ahora, para comprender y florecer, para conocer mejor al otro y lo otro, y para conocernos en serio. Dicho esto, rompamos el silencio y hagámosle justicia. Primero, encontrar nuevos significados en la vida requiere de atención y la atención requiere de escucha y no se puede escuchar en el ruido porque ese es el propósito del ruido, ensordecer la realidad para que no la escuches, no la contemples, no la entiendas, sino que solo te dejes impactar por ella, sin razón, sin sentido, sin dirección. Cuando te dejas habitar por el silencio, en estos casos, pueden suceder dos cosas. Una, o entras en una espiral descendente donde te deprimes y llegas a tocar fondo, o dos, entras en una espiral ascendente donde creces y mejoras. de qué depende entrar en una o en otra de la atención que pongas en los hechos, de la aceptación de los mismos y de tu perspectiva de las mismas cosas, de esto que está sucediendo. Voy a desarrollar mejor todo esto. Cuando el sinsentido toca tu puerta, tu atención se enfoca en algo y donde te enfocas es donde encuentras oportunidad o destrucción. Esto va a depender de qué tanto aceptas todo aquello que sucede en tu vida, lo que eres, lo que tienes, lo que hay y qué tanta aceptación tienes de eso que sucede y cómo lo percibes esas cosas. Es decir, cómo entiendes y cómo explicas eso que está sucediendo en tu realidad. Dicho de otra forma, imagina que pierdes el trabajo porque te despidieron. Hubo una baja de presupuesto en la empresa y te dieron de baja. Ok, este hecho puede ser tan malo o tan bueno según lo aceptes y lo interpretes. Habrá algunos que se destruyan por completo porque no sabrán qué hacer, se sentirán inseguros, aterrados, inútiles. Pero habrá otros que empiecen a generar ideas de oportunidad que los motive a encontrar algo nuevo, distinto, algo mejor. Eso va a depender de qué tanto coraje le inyecten a su situación. Y entonces te preguntas ¿dónde entra el silencio en todo esto? Bueno, aunque no lo parezca, mucha de toda esta experiencia constructiva o destructiva está surgiendo en el interior de la persona, en ese silencio en el que no escucha nada más que sus pensamientos, que le dicen que mal que ya no tengas trabajo, ahora cómo le vas a hacer, nadie te va a contratar. O le puede decir también su misma voz interior en este silencio, venga, no tenemos de otra a chingarle, a salir adelante porque llorando no llegan las oportunidades. Justo en ese silencio en el que dejas de escuchar todo lo exterior para centrarte en ti y en la situación, es donde emergen esos diálogos internos que te llevan a nuevos significados. Estoy seguro que si has pasado por alguna situación similar, ya sé con el trabajo o cualquier otra situación de crisis, dejaste, te dejaste más bien dicho, habitar por el silencio en lugar del ruido. y este te impactó y te hizo ver las cosas de forma diferente o te llevó a ver las cosas diferentes, ya sea de forma catastrófica o para idear oportunidades. Pero si lo ves, es gracias al callar todo lo demás, todo lo que está afuera, incluso muchas de las cosas que llevabas dentro, que vas a encontrar nuevos significados, nuevas formas de vivir, de pensar, de hacer, de sentir, de algo tan desagradable como quedarse sin trabajo, inevitablemente surgirá una novedad que puedas aprovechar si optas por el silencio en lugar del ruido que puede enajenarte de la realidad y llevarte a, como te lo dije, una espiral descendente hacia un lugar muy profundo, doloroso y depresivo. Pero bien, continuemos. El silencio te mantiene aquí y ahora. Pocas cosas en la vida te hacen estar presente y el silencio es una de ellas. Cuando te callas, cuando tu entorno está tranquilo, cuando llego ese momento en el que los ruidos parecen que no están, desaparece el pasado y el futuro. Te encuentras aquí y ahora sintiendo, pensando o habitando algo que, como lo dije, puede ser oscuro o muy luminoso. El punto es que por un instante estás presente, estás contigo, estás con lo que eres, con lo que tienes, con lo que hay. En el mejor de los casos, esos momentos son muy íntimos porque te descubres, te comprendes y floreces, que es la tercera cosa que te quería comentar. Esto significa que hay un entendimiento más profundo, más serio o sincero de las cosas que te están pasando. Así que, ya sea de angustia que andes cargando, lo cierto es que en el silencio puedes detenerte a preguntar ¿de dónde viene esa angustia, esta ansiedad, este estrés? ¿Quién o qué me la provocó? ¿Qué puedo hacer para cambiarla? Y es aquí donde combinando el silencio con buenas preguntas puedes florecer porque, ante todo, creo que el silencio siempre es un suelo fértil, una tierra fértil sobre la cual puedes cultivar mucho de lo que quieres cambiar o mejorar en tu vida. Creo que nadie en la vida ha llegado a realizar grandes cambios en medio del ruido. La mayoría de las personas más extraordinarias e importantes de nuestra historia encontraron sus mejores ideas o sus mejores experiencias en el silencio. En ese momento, digámoslo así, vacío, pero lleno de posibilidades, donde justo puede crecer una buena idea, un perdón, un te amo. Al igual que muchas de la naturaleza, al igual que mucha de la naturaleza crece en silencio, mejor dicho, creo que nosotros naturalmente también hemos crecido en silencio y si logramos hacerlo consciente, podemos aprovechar mejor ese tiempo vacío pero enriquecido. Y es que solamente detente a pensar en todo lo que ha cambiado en tu vida, en todas esas cosas que han sido un parteaguas en ti, sucedieron en silencio, no estuviste de pronto verboreándolo o habitándolo en un inmenso ruido. Fueron cosas que se gestaron en tu interior y que después se expresaron en el exterior y que vieron los demás y que reconocieron que tú estuviste en otro lugar. Pero esos cambios que surgen después de que alguien te haya roto el corazón, después de que alguien de tu familia haya muerto o de haber perdido un trabajo o de haber perdido o de haber dito la quiebra, de cualquier situación de crisis que te haya que haya sido un parteaguas o de aquel sueño que te desilusionó, se gesta, se gestó en el silencio un cambio, un florecimiento, una realidad nueva, una forma distinta de ver, pensar, sentir, actuar. y nunca donde todas estas cosas que emergen o que te transforman o que te hacen crecer sucede en el ruido. Ahora bien, este florecimiento también tiene un impacto en los demás y es que gracias al silencio puedes conocer mejor a los otros y lo otro porque cuando tú te callas dejas que el otro hable, que el otro pueda ocupar un lugar en ti. Pero es importante decir que es necesario callarse de verdad, callarse en serio y esto significa callar los juicios, callar las presuposiciones, callar las mil y un razones que tenemos para tener la razón sobre algo. Se trata de suspender por un momento nuestra forma de ver el mundo para habitar el mundo del otro. Hacer esto requiere un buen silencio interior, un saber escuchar y valorar al otro con todas sus diferencias o similitudes. porque alguien que habita el ruido interno es alguien que no escucha, que solo quiere hablar de sí mismo, de lo que tiene, de lo que ha logrado o supongamos que no habla mucho de todo esto pero tampoco escucha de ti, es alguien que se le olvida lo que dices o compartes. En ese sentido si quieres conocer qué tanto ruido tiene alguien en su vida revisa qué tan bueno es escuchando o respondiendo a lo que comentas, qué tan abierto es a las perspectivas distintas o qué tan atento está a tus comentarios. Por otro lado estoy seguro que varios de nosotros hemos habitado un hermoso silencio en el que nos quedamos contemplando lo otro llámese naturaleza, animales, cielo, estrellas algo que no es humano que nos da esta sensación de inmensidad en esos momentos de silencio cobra protagonismo el valor que dichas cosas tienen y casi estoy seguro que lo has vivido incluso me llama mucho la atención como muchas personas conectamos en esta forma extraña de contemplar esta realidad esta naturaleza esto que nos rodea de una forma que nos hace vibrar o conectar con eso que nos termina rodeando si no fuera gracias al silencio todo a nuestro alrededor carecería de sentido y si de pronto hoy carece de sentido todo lo que hay a tu alrededor es porque justamente tal vez te haga falta un ejercicio de contemplación y conexión con ese entorno que claro solo vas a alcanzar con el silencio ahora finalmente hablemos del inevitable silencio que ayuda a conocernos a nosotros mismos y sobre este tema de conocernos ya hablé hasta la saciedad en el episodio pasado así que ahora me limitaré a decir que el silencio es la vía para llegar a las profundidades de tu ser las cosas más auténticas y únicas de ti las reconoces cuando callas cuando dejas que hable tu cuerpo tus sueños tus deseos tus emociones tus sentimientos así que te recomiendo ampliamente darle un espacio a lo que habita en tu corazón en tu mente en tu cuerpo y te acerques así un poco más a ti en fin termino haciéndole honor a este hermoso don del silencio para que en este callarme emerjas tú emerja lo tuyo y para que lo llenes de lo que tú elijas tu palabra tu reflexión tu crítica tu desacuerdo tus preguntas o quizás por qué no para que lo dejes vacío para que calles conmigo y entonces juntos hagamos nacer el silencio te deseo un silencio fértil que te haga estar aquí y ahora disfrutando de lo mejor que tienes y eres y mientras tanto sigamos aprendiendo un silencio fértil que te haga